¡Suscríbete al canal! Puedes modificar las cantidades de los productos a la hora de añadirlo al carrito de la compra o justo antes de terminar la compra. Cuando ya tienes todos los productos necesarios, se selecciona Pagar. En esta pantalla, como se ha explicado antes, puedes revisar todos los productos y añadir más unidades o quitar aquellos que no te interesen. También puedes meter los códigos de descuento si los tuvieras y puedes añadir algún comentario sobre el pedido. En la parte de la izquierda aparecen tus datos como cliente, las direcciones de envío y la dirección de facturación. Puedes modificar las direcciones de envío que aparecen y añadir nuevas direcciones, que se quedarán guardadas en tu ficha de cliente. Más abajo aparece tu dirección de facturación. Esta dirección está vinculada con nuestro software ERP de facturación y no se puede cambiar desde la web. Por tanto, si hay que hacer alguna modificación, tienes que ponerte en contacto con nosotros en el teléfono 91 733 7021 o en el email info arroba gravograf.es. Como métodos de envío, tienes dos opciones. O bien puedes enviar a tu propia agencia o puedes utilizar nuestra agencia de transporte, que calculará el precio de los portes automáticamente en función del peso y volumen del pedido. En cuanto a los medios de pago, puedes pagar por transferencia bancaria, PayPal o tarjeta de crédito. Si seleccionas la primera opción, te aparece el número de cuenta bancaria al que tienes que realizar el pago. En cuanto se reciba el dinero en nuestra cuenta, se despachará la mercancía. Los artículos se guardarán hasta tres días. Pasado ese plazo, si no se ha recibido el pago, se procederá a cancelar el pedido. Si seleccionas el pago por PayPal, se te redirigirá a la plataforma de pago segura de PayPal. Si seleccionas la forma de pago con tarjeta, se te redirigirá a la plataforma de pago segura de RedSys. Una vez pagado el pedido, te aparecerán los datos de la operación y el nombre del comercio todo grabado. Para los clientes habituales que tengan formas de pago distintas acordadas con la empresa, desaparecerá la opción de Pago habitual con Gravotech, de tal forma que, una vez que el pedido entre en nuestro software de gestión de pedidos, se le asignará la forma de pago correspondiente. Finalmente, una vez realizado el pago, aparecerá la confirmación del pedido y también se enviará un email indicando que el pago ha sido procesado correctamente. También recibirás otro correo electrónico con los detalles del pedido y, como adjunto, un PDF con la misma información para que la puedas imprimir o guardar. Los pedidos realizados en la web se van quedando guardados en tu cuenta, en el apartado de Historial y Detalle de mis pedidos, para que siempre puedas revisarlos con posterioridad.